Muchas gracias Vodafone y muchas gracias por dedicar vuestro tiempo a estar aquí esta mañana. Abrir vuestras bolsas y sacar este plan de acción digital. Sentiros afortunados porque sois los pioneros en tener este plan. Es la primera ciudad, aunque llevamos casi tres años con este proyecto, que va a poner en práctica este plan. ¿Para qué sirve este plan y cuál es su objetivo? Habéis recibido mogollón de información, pero hay que aterrizarla. Y cada uno de vosotros tenéis vuestra pyme y vuestra circunstancia. Así que tenéis vuestro plan de acción a medida y lo vamos a ir diseñando. Dentro de la bolsa hay un boli. Si lo tenéis no hace falta coger el de la bolsa. Si tenéis uno vale, pero si no, coger el de la bolsa. Los que estáis en streaming, haced lo mismo en casa. Y como no tenéis el libreto porque no venís, pues lo vais a tener que hacer o en la parte digital, en la nube en Drive o en un folio. Todavía, todavía, claro. O sea, saben que si está este libro van a llegar más. Vale, ¿lo tenéis? Pues lo primero de todo, ¿qué pone? Nombre y empresa. Pues personalizarlo. Si no lo personalizáis, ya pierde valor. Poner vuestro nombre y vuestra empresa. Me gusta los que veo mirando el libro como más adelante porque eso es que tenéis curiosidad y esto es básico para la era digital. O sea, que bien, bien. Lo estáis haciendo bien, ¿eh? No os penséis que no, me va a reñir el profe. No, 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 para nada. Bien. Bien, curiosidad. Pues vamos a empezar de la práctica a la práctica. Vamos a ponernos en plan de acción. Dos frases. Una. Decía Salvador Dalí. No te preocupes por la perfección, nunca la vas a alcanzar. Pues eso. Dejar las expectativas de crear el mejor plan de acción que transforme mi pyme. Olvidaros. No lo vais a alcanzar nunca. Hacer un plan de acción sencillo. Tan sencillo que lo podáis poner en práctica de manera sencilla. Pero activarlo. Es la única diferencia de lo que estabais haciendo y lo que vais a hacer. Otra frase que, vamos a ver, esta frase para mí me salió después de un mes de decir, oye, las cosas van bien, en esta era parece que no hay. Oye, ¿quién de aquí piensa que no hay tiempo? Que hay millones de informaciones, que vamos a toda velocidad. ¿Quién vive con esta sensación? ¿Nadie? Yo quiero venir a vivir a Badajoz. A ver, ¿quién? Venga, manos. O sea, si no, yo no puedo interactuar. O sea, estamos aquí, ¿no? ¿Quién no? Porque veo que casi todos, pero hay alguno que no, que no tenga esta sensación. Bien. O sea, que no es que vivamos en Madrid, ¿no? Es que nos está atrapando a todos, ¿no? Pues después de un mes de estar parado decimos, me salió esta frase, vivimos en un mundo de taraos. O sea, todo el mundo va tarado. Dice, corriendo sin sentido, hace un epitafio donde se podrá leer, tanto correr para esta mierda. Paremos. Paremos y reflexionemos. Es que tienes que saber, es que tienes... ¡Para! Así que vamos a parar 40 minutos y vamos a hacer este plan de acción. Hasta podemos apagar los móviles. O sea, vamos a dedicarnos a nosotros. Y con esto, pensar, por favor, cuando estéis ahí, la mente os dirá, esto que es súper complejo lo quiero hacer. No, hoy no. Hoy lo más sencillo. Pero Vodafone Fast Forward se inventó y se creó para acelerar los negocios. Y esto es lo que se va a hacer. Nos ponemos de acuerdo con el léxico. ¿Y por qué el léxico? Bueno, pues ayer lo vivíamos en la cena, hoy lo vivíamos otra vez. Si no sabemos de lo que estamos hablando, pues discutiremos. Y por lo menos estamos de acuerdo en lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? Del plan de acción. ¿Quién define el plan de acción? Pues, por favor, pasar un micro. Yo, como no tengo tiempo, sí, sí hay tiempo, pero como quiero que esto sea ameno y divertido, si nadie se presenta, pues Ángel, que estoy compinchado con él, da un micro y os tocó hablar. O sea, esta es la... Hostia, casualmente, ¿no? ¿Qué es un plan de acción? En Twitter también podéis poner lo que creéis que es un plan de acción. A ver cómo lo definís. Tu nombre, ¿eh? Bueno, Paco Pantín, de Mediafón. Paco Pantín, aplauso para Paco Pantín, porque es el valiente que empieza a hablar. Venga, Paco. Bueno, yo creo que es tener definido un objetivo y cómo llegar a él. Así lo definiría. Me encanta. Muy bien. De manera sencilla. ¿Alguien más que quiera aportar? Venga, Ángel, decide alguien que quiera aportar más. ¿Tu nombre? José. José, tú ya no eres tan valiente, que es el segundo. El aplauso para después. Venga, ¿qué es un plan de acción? Sí, yo creo que es definir dónde quiero llegar y lo que tengo que hacer para llegar ahí. Bien, vale. Vamos al detalle, ¿vale? Plan de acción. Es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. Prioriza las iniciativas más importantes. Esto no nos lo podemos dejar. Porque ¿a quién le come lo urgente en el día a día? ¿Quién abre el mail constantemente y se pone a contestar constantemente pensando que es muy productivo y cuando acaba de abrir el mail abre el WhatsApp porque piensa que es muy productivo y se siente orgulloso de que tiene a todo el mundo contestado y al día, pero al final del día no ha diseñado su estrategia ni ha producido a medio o largo plazo? Pues para eso hacemos un plan de acción. Después, de esta manera un plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. Me encanta lo de una especie. Una especie quiere decir lo que hoy escribamos en este plan de acción no se puede mover ni de broma ni de coña. totalmente movible, lo podemos cambiar, no pasa nada, es una especie. Es algo ágil, es algo que se puede mover, vivo. Esta es la cultura digital. ¿Cómo es tu nombre? Hemos coincidido en la mirada, pues vamos a hablar. Un micro por aquí, por favor. Aquí. Levantale la mano si se lo puedes hacer más fácil. ¿Cuál es su nombre? Hola, buenos días, Bernardo. Bernardo, ¿estás de acuerdo? Porque hacías como, pues sí. Sí. ¿Cuál es tu experiencia cuando haces un plan de acción? Cuando dices, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a marcar. Bueno, efectivamente, como tú dices, es una especie, ¿no? Porque al final es adaptable. Se va modificando en función de las variables del día a día y de cómo va evolucionando la empresa. Tú marcas un objetivo y hay una serie de pasos que son el camino, pero al final los clientes, los proveedores, el personal, te va modificando, ¿no? Y te vas adaptando, que creo que es la forma más inteligente de poder llegar al final del plan. Te vas adaptando. Muchas gracias por compartir tu experiencia. ¿Por qué? O sea, yo cuando vi que decía, sí, sí, digo, este me apoya. O sea, que le voy a preguntar, ¿no? O sea, pues para esto tenéis al final de todo el plan de acción, ¿dónde estamos ahora y dónde nos vemos en un año? ¿Dónde estamos ahora? Rafael, tú lo puedes hacer también, ¿eh? ¿Dónde estamos ahora? ¿Ahora dónde estamos? Oye, pues yo sí, efectivamente voy como un tarao. No me paro. No me da tiempo a pensar, no me da tiempo a reflexionar. Oye, yo no tengo, vamos, de todo esto que han dicho en estas dos ponencias anteriores, no tengo nada. Pero ya tengo todo, yo lo hago genial, yo lo que tengo es que mejorar las medidas. Escribirlo. Si no lo capturáis, igual, el cerebro hace que piensa, pero después se os olvida. Entonces, ¿dónde estamos? Oye, pues en estos momentos estamos en una fase, en nuestro caso, de rediseño. Ha ido bien el principio del año y nos paramos a rediseñar. ¿Dónde nos vemos en un año con la estrategia a largo plazo implementada? ¿Dónde estáis? ¿Estáis en captura de clientes porque tenéis que facturar sí o sí? Voy un momento por el lado. En la vida se puede, o sea, en el mundo pyme, ¿no? Podemos vivir o facturando o generando ventas, ¿no? ¿Es diferente? ¿Estáis en modo facturación ahora? ¿Estáis en modo o faturo o no como al siguiente mes? Hostia, pues hay que seguir ahí. Pero hay que facturar. ¿Y qué estáis haciendo para empezar a generar ventas? Igual no quieren vender. ¿Hay alguien que no quiera vender aquí? ¿De qué vivís? ¿En elecciones? Me gusta. ¿Tu sector depende de lo público? Pues ya está. Estás pensando en dónde te des un año. ¿Cuál es tu nombre? Alfonso Barroso. Enhorabuena. ¿Por ahí te has parado y dices, vale, en un año estoy ahí? Es que soy concejal del Ayuntamiento de Montillo. Y estamos en el ciudadano. Genial. Diseñando tu plan de acción en digital. Es que nosotros lo tenemos, el plan de acción de cada cuatro años. Lo tenemos que hacer sí o sí. Ese es seguro. El de cuatro años sí. Yo estamos aquí, el plan de acción digital. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para comunicar desde tu concejalía digitalmente lo que se está haciendo? En un año. Diseñalo. Sí, sí, se hace, se están haciendo. Lo que pasa es que la administración va más lenta. Como decía Salvador Dalí, como la perfección no la vamos a alcanzar, mejoralo constantemente. Siempre se puede mejorar. Siempre. Siempre. Y esa es la actitud también de la era digital. Empresas como Vodafone se están transformando de una manera veloz en algo agile, en algo ágil. Vosotros os toca igual a todos. Y la mejora es continua. Diseñalo. Y además sabiendo dónde vas a estar. ¿Lo tenéis? Otra cosa clave. ¿Por qué nos transformamos? Déjale el micro ya tú. Bueno, ahí. No, que ya es que estás al lado. Y bueno, pues le pregunto. Sí. Te presentas y dices cuál es tu empresa. Soy José María. Vengo de Digital Red. Y bueno, somos... ¿Digital? Digital Red. Somos una distribuidora de Vodafone. Bien. Y yo, bueno, pues trabajo en la empresa. Bien. No tengo mi empresa propia. Bueno. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué nos transformamos? Me viene de lujo porque esta pregunta es justo de esto. ¿Por qué nos transformamos? ¿Por qué lo dirías? Pues primero por necesidad. Yo creo que ahora mismo no nos queda otra. que transformarnos digitalmente. Todo va por ahí. Si no, vos te quedas fuera del mercado. ¿Tu nombre me lo repites otra vez? José María. José María, gracias. Y del derivado es tenemos lunes de mierda. ¿Por qué? Porque nos estamos transformando por obligación. Por necesidad, por ansiedad. Porque no llegamos. ¿Y qué tengo? ¿Os suena esto? Que levantarse lunes es un coñazo. Ahora, si pensamos un por qué más personal. ¿Haces deporte o haces algo? ¿De hobby o algo que te guste? Seguro que sí, ¿no? Sí. ¿Qué? Me gusta la caza, la pesca. ¿Por qué lo haces? Porque me gusta. ¿Y por qué te sienta? Porque te liberas. Porque te liberas. Pues ser un mejor profesional digital te sienta bien. Porque estás dando un mejor servicio. Y entonces llega los lunes y cambia. ¿Por qué os estáis transformando? ¿Porque lo manda al mercado? Mal. Ese por qué no funciona. Escribirlo. ¿Por qué me transformo? Si tenéis clientes, servir a los clientes, ¿no? Los que montamos una empresa, servir a los clientes es un lujo. A mí que pueda estar aquí hoy sirviendo un conocimiento es un lujo. ¿Por qué me transformo? Escríbelo, por favor. Piensa. Si me caza con por qué me transformo en el mundo laboral, porque los clientes... Si eres distribuidor de Vodafone, los clientes necesitan que les acompañemos en la transformación digital. Lo necesitan. ¿Sí? O sea, que no es... O sea, os pido, por favor, que lo escribáis. Y luchar contra vuestro cerebro. Yo no lo hago. Muy bien, pues hacerlo. No, es que no lo que... Pues lo voy a hacer, hombre. Hoy sí. Hoy le voy a hacer caso a ese tarado que está ahí hablando un rato. Hacerlo. No trabajes más, trabaja mejor. ¿Qué bonita la palabra? Pues no, se puede conseguir. Si no llego, trabajo 14 horas. ¿Quién hace esto? Venga. Solo tres. Los demás, lo he dicho. Hay que venir a vivir a Badajoz. O sea, trabajáis ocho horitas, bien, un río ahí para dar un paseo. Un lujo. ¿Eh? Y las cañas, no te olvides. Bueno, y el queso que tomamos ayer. Todo un lujo, vamos. No llegamos, trabajamos 14 horas. Muy bien, pues nada, de lujo. Pues eso, para una vida, vamos, que en un año petas. ¿Cómo se trabaja mejor? ¿Quién de aquí tiene apagadas las notificaciones de WhatsApp? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sabéis cómo funciona WhatsApp o Facebook? Como las máquinas tragaperras. Entras para generar, porque te está dando un premio constantemente, o te va a llegar un premio, que es un me gusta. Estamos adictos todos. La Unión Europea dice, a partir de las ocho apagar las notificaciones de los WhatsApp. Y algunos decimos, yo ya entro cuando quiera. Coño, si es muy urgente, llama. Y ya veré si te cojo, si me da tiempo. Pero si es muy urgente. Si no tengo que yo estar pendiente de eso. Trabajar mejor. Planes de acción concretos al día. Y con eso, trabajando menos, no menos, sino las horas que toca, pero bien puesto el foco, conseguimos los objetivos. Porque sabemos a dónde vamos, que ya lo hemos escrito. Entonces, había algo que decía el plan de acción que era categorizar lo que es importante. Ya sabéis, ¿habéis puesto todo a dónde vais en este plan de acción a un año? Tú ya sabes, ¿no? Ya sabes lo que viene, hay que ponerse las pilas, hay que comunicar mejor. Pues vamos a por ello. Hay gente que se pasa el día apagando fuegos. Esto me lo habéis dicho ayer. Hostia, ¿cómo está? Apagando fuego, apagando fuego, apagando fuego. Para allá de apagar fuegos. Detecta el pirómano. ¿No? Ahí os reís, os pasa. En vuestra empresa os pasa. Apagáis fuegos. Venga, pero compartirlo, es conocimiento. Todos los días. ¿Dónde está el pirómano? Esta es vuestra pregunta. Ahora, en vuestra empresa, al llegar tiene que haber una pregunta. ¿Dónde está el pirómano? No, ¿dónde está mi cliente ideal? No, ¿dónde está el pirómano que nos está encendiendo todos estos fuegos? Así que, antes de pasar aquí, un momento, antes de pasar ahí. Oye, ¿quién de aquí yo me organizo genial? Me voy a poner mi to-do list del día. ¿Quién lo hace? Muy bien. Yo me pongo mi to-do list, ¿no? Y lo que no acabo lo paso al día siguiente, ¿no? Pero yo me organizo, jo, yo me hago mi to-do list. Bueno, de primero de GB, o sea, de lo que sea ahora, ¿no? Pero de primero. Vale, ¿tienes tu to-do list hecho? Pues hacerlo ahora, rápido. Acabáis de ver dos ponencias muy buenas. ¿Qué to-do list os lleváis? Venga, ¿qué cosas queréis hacer? Y si veis que no llegáis ahí a... ¿Qué cosas tenéis ahora que os está comiendo en vuestra plan de transformación digital? Venga, dos minutos para escribirlo. Pero poner por lo menos... Diez. Yo os ayudo, ¿eh? Para empezar. Apagar las notificaciones del WhatsApp. No revisar el mail a todas horas. Cogerse el bus que va de Madrid a Badajoz, que son cinco horas y te vuelves súper productivo. Ahí se te para el tiempo. Madre de Dios. Aquí no hables del tren. No, de los trenes ya he visto que no hablo. Yo digo lo positivo, ¿no? Bien, pues vamos ahí. Poner diez acciones, rápido. En la parte de atrás lo tenéis, ¿eh? Ya sabéis, si la mente os está diciendo ¡Ah, no hace falta que lo escriba! Decirle, mira, hoy no, mañana. Hoy no te voy a hacer caso, ¿eh? Recordad que vais a detectar al pirómano. O sea, que es motivante escribir estas diez, ¿no? ¿Cómo? No, pero dale micro, dale micro. ¿Sabéis qué pasa? Que tú y yo nos escuchamos. A lo mejor ahí al fondo sí, pero es streaming y de coña. Sí, que no se puede generalizar. Café para todos no puede ser. Digo mi empresa, nosotros los políticos, en algún caso, 24 por 7 días a la semana, 24 horas. Hay que te llamar a cualquier vecino en cualquier momento. Y el pirómano está todos los días, todos los días está el pirómano. Y hay tanto, hay tanto. Me voy a salir del sector que has hablado y me voy a llevarlo a todos los sectores. El 24 por 7 para las máquinas. 24 por 7, humano igual a tarado. Y se muere pronto. Y enfermo. Si trabaja 24 por 7. Hay que dormir 8 horas para pensar bien. Mínimo. Hay que tener un hobby, porque si no tienes un hobby, acabas enfermo. Hay que dedicarle tiempo a la familia. Si estamos en 24 por 7, pero cualquier sector, acabamos taraos. Así que hay unas herramientas maravillosas que acabáis de ver que pongáis a funcionar para que os den métricas para ver dónde dedicáis esas 8 horas bien metidas. Si no, los humanos no estamos preparados. 24 por 7 de un humano es igual a tarao. No hay más. Es tarao. Tengo un amigo, empresario, que 24 por 7, Ramón. 24 por 7. Porque me va bien. Un año en el hospital. Pues muy bien, hijo. Pero es que no estás sirviendo. Porque si tú estás 24 por 7, no estás bien. Entonces, vamos a detectar los pirómanos. Y vamos ahora a hacer esto. Que es muy sencillo. Es decir, ¿qué de aquí es urgente e importante de las 10 que he puesto? ¿Qué de aquí no es urgente, pero sí importante? No importante, no urgente. Sí, esta matriz. No hace falta rellenar todos los cuadrados. Pero empezar a detectar lo que es importante para alcanzar el objetivo que os habéis marcado. Para diseñar vuestro plan de acción. O sea, cosas importantes y urgentes y cosas importantes y no urgentes. Quedaros ahí. Así de sencillo. Pero detectarlo. Venga. Tenéis espacio detrás. Y en streaming igual, ¿eh? Empezar a hacerlo, dividirlo. Y cualquier duda más, estamos leyendo Twitter. O sea, que la mandáis por ahí y ya está. ¿No? Encantado. Pero vamos a dejar de trabajar 24-7. Se acabó. O sea, no... Para eso llega la robótica, que es maravillosa. Ya lo tienes hecho, ¿no? Ya está. Ya la usas. Por eso terminé y digo, este me voy a llevar bien, ¿ves? Joder. Hostia, ya pasa el to do list a la matriz. Fíjate, ¿eh? Yo cuando este ejercicio, aunque la use, lo hago siempre. O sea, me doy cuenta diariamente que cada vez que lo hago, lo hago mejor. Como decía Salvador Dalí, ¿no? Perfecciono, pero, joder, como que voy mejorando. Y cada vez categorizo mejor. Por eso, si ahora no os sale bien, os desesperéis. No pasa nada. Sale mejor que no hacerlo. Vale, lo tenéis más o menos definido. ¿Sí? ¿La habéis hecho? Pues vamos a hablar de otro término que me encanta, procrastinar. Para un plan de acción. Con una frase que dice, cuando tienes que escalar una montaña, no pienses que esperando será más pequeño. Bueno, de las frases me encanta porque soy gallego. Entonces, si me pongo a divagar, se me va. ¿Sabes? Entonces, yo me ayudo de las frases pa, 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 concreto y ya está, ¿no? Entonces, cuando tienes que escalar una montaña, no piensas que se va a hacer más pequeña, ¿no? Oye, ¿y cuándo hay que hacer esa tarea que nos molesta? ¿Qué pensamos? ¿Que dejándola se va a hacer más pequeña? ¿Eh? Al revés. Llega el timing, el timing, el timing, y todo es urgente e importante. ¿Eh? Esto suena también, ¿no? ¿Cómo voy a dejar la monta hacer cosas urgentes e importantes? Joder, organiza. Para esto, tenemos que preguntarnos el por qué procrastinamos. Oye, ¿y yo por qué procrastino? Para un plan de acción, porque la transformación digital es de cultura, ¿eh? Estamos haciendo todo esto porque es cultural. Es una manera diferente de hacer las cosas y de pensar y de relacionarnos con los demás. Entonces, tenemos que decir, oye, ¿por qué procrastinamos? Lo primero, por pereza. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Nos da pereza, ¿eh? Entonces, como, a mí me pasa. O sea, yo lo voy a poner, ¿no? Tengo un niño de 11 meses, una niña de 3 años, vamos, se ha cagado. A mí siempre me sale eso lo primero. Mi cerebro quiere procrastinar. Decir, no, le voy a cambiar el pañal ahora. Después ya empiezas a pensar que soy mal padre, que no sé qué, que tal cual, y ya vas, ¿no? Pero lo primero que me viene es pereza total y absoluta. Pues así de tarde. Una muy clara, ¿eh? Se me va a bajar y no me acuerdo el streaming. Una muy clara. Abrimos el mail, ¿eh? Abres el mail, lo lees y dices, hostia, no he leído. ¿Os suena? ¿Os suena? Hostia, no he leído. Doble marrón. Ya sé que está, me está ocupando aquí mi cabeza y un por encima está en no leído. O sea, la he petado. Urgente, importante, seguro. ¿Y qué nos ha dado? Pereza. Otra vez este que me ha vuelto a escribir. Eso fuera ya. Para un plan de acción de mejora. Perfeccionismo. Salvador Dalí. Si es un genio hay que seguirlo. Hay cuatro humanos genios. Pues, si lo dijo, es que se le dio muy bien la vida. Pues vamos a aprender de él. Además, en la era de la creatividad. Dejemos el perfeccionismo. Pero pensar cuántas veces, ostras, es que esto es un entregable que lo tengo que hacer muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Perfeccionismo. Ya no lo hago. Entonces, me quedan tres horas y ya lo hago como puedo. Porque, total, ¿cómo no tengo tiempo? Gran tarea, gran marrón. ¿No? He tenido una idea de la leche para la empresa, distribuidor, ¿no? He tenido una idea, esto, hostia, para, 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 que ponerla en práctica me lleva a un trabajo increíble y no tengo tiempo. ¿Os suena? Da igual ser empleado, que sea, son dos cosas diferentes, pero en la transformación de la pyme estamos todos. Entonces, tengo una gran idea, hostia, me voy a ponerla en práctica, uf, déjalo ahí. Ya en veranito que paro. Y como en veranito no vamos bien de facturación, hay que hacer lo que nos decimos en verano, en invierno. O toma de decisiones, se nos da igual, se nos da fatal tomar decisiones. Tan mal que abrimos un mes y lo cerramos. Tan mal que abrimos un WhatsApp y decimos, este después. O cuando te escribe el amigo que hace tiempo que no, este sí le voy a dedicar tiempo y no le contestas en diez días. Si es que nos pasa a todos. O reís porque nos pasa a todos. Estamos todos igual. Porque ha venido todo esto y nos está contaminando. ¿Cuál es la solución que tenemos? Ponerlo en la agenda. Si es algo que viene gordo, ponlo en la agenda. Coño, qué sencillo. Concéntrate en las cosas que vas a perder y también en las que vas a ganar y recompensas y penalizaciones. Y estas son soluciones concretas. Pensad ahora en cinco cosas de las que habéis puesto que estáis procrastinando que os va a llevar a vuestro objetivo. Venga, leerlo y pensar esas cinco cosas que estáis procrastinando. Tiene que estar escrito. Verlo ahí y lo veis. Que os lleva a vuestro objetivo. Y ahora volvemos a lo mismo. No tengo tiempo. Esta es una frase que sale de todos nosotros. No tengo tiempo. Que es una frase que echa las culpas al de fuera. El tiempo es lo más democrático que hay en esta vida. 24 por 7. Para todos. Igual. Pero tenemos un fallo. Sé que vais a decir ya, pero no tengo tiempo para todo esto. Y es que el 67% de las personas se equivocan más del 60% de desviación cuando intentas responder la pregunta a qué dedicas el tiempo de tu jornada laboral. Puede ser que no estéis ahí, pero yo sí. Ahora voy un poquito menos, pero ahí estoy. O sea, que no es que no tengáis tiempo, que es democrático para todos. Es que el foco está mal puesto. Y pienso que, y no sé por dónde se me va. Para esto, esto será digital. Una herramienta. Tenéis millones. Pero esto es un plan de acción que sí que tenéis que poner en práctica. Coger una herramienta de estas, Toggle es una, pero Time Age, Resquietime, la que queréis, y empezar a medir por dónde se os va el tiempo. Porque si no medís, no mejoráis. Entráis a una reunión, Play. Es así de sencillo, Play, Pause. No tiene más. O sea, sencillo para poderlo utilizar. Le dais al Play. Salís de la reunión, Pause. Y además, mirando cuál es mi nivel de facturación con este cliente. Este cliente no me vale. Me quita dos horas y me deja un margen que no me llega. Empecéis a tomar decisiones. Es tan sencillo como darle al Play y al Pause. Hemos buscado lo más sencillo de todo para que empecéis desde la PyME. Bueno, empecéis, continuéis, que todos estamos continuando. Una herramienta que te ayuda a medir tu tiempo. Si tenemos un 60% de desviación del tiempo equivocado, pues si no la queréis utilizar, a lo mejor no os queréis cambiar. Y si sois felices, pues bien. Y si no, pues hay un cambio. Cuando tenéis claro por dónde se os va el tiempo, tenéis claro el coste de oportunidad. Dice, conocer los propios deseos, su significado y sus costes requieren la más alta virtud humana, racionalidad. ¿Por dónde se me está yendo el tiempo de mi empresa? Mi tiempo. ¿Por dónde se me está yendo? Le dedico a mis hijos una hora cuando los acuesto. ¿Sabéis cuánto es eso al día? Un 4% de tu día. Normal que nos volvamos tardados. ¿Habéis visto que hay que hacer SEO, SEM, analítica, escribir, vídeos, posicionamiento en Google, n cosas más, ¿no? Y hay que hacerlo. Bueno, lo primero de todo tenemos que preguntarnos, ¿soy eficiente en esto? Oye, se me da bien. A mí se me da bien escribir post. ¿Puedo aprender? Sí, puedes aprender, pero se te da bien. O sea, ¿de verdad te vale la pena invertir ahí el tiempo? ¿Soy eficiente? ¿O soy más eficiente con la comunicación verbal? Y entonces me grabo vídeos. ¿O no soy eficiente de nada porque eso a mí no se me da bien que se me da bien otras cosas? Es importante. O sea, están las tareas de importante que me van a llevar a mi objetivo del año y a la transformación digital de la PyME. ¿Cuál es el costo de oportunidad dejando de hacer otra cosa? Si hago esto y dejo de hacer esto, ¿qué estoy ganando y perdiendo? Que se nos da fatal. Priorizamos lo que perdemos por encima de lo que ganamos. Para un plan de acción digital, para un plan de acción os tenéis que hacer buenas preguntas. Y las buenas preguntas son preguntas sencillas que me hagan reflexionar. Teniendo en cuenta todo esto, vamos al plan de acción. ¿Sí? Tenéis tareas, a dónde queréis llegar, importante no importante, cómo se me va el tiempo, son apps, lo que os he puesto de toggle y todo esto, son apps que te descargas, entras al cliente, play, ya os digo lo que os va a pasar. Llegas al cliente, se te olvida darle al play y dices, esto no me voy a acordar nunca. Ah, decirle a vuestralmente, no, mañana venga, o le voy a dar ahora. Bueno, no lo he hecho muy bien, pero ya le he dado al play. Quereros, porque esta va muy rápido. ¿Os sentís reflejados con esto? El que calla otorga, dicen, ¿no? ¿Te sientes reflejada? Tú. Darle el micro. No sé, ahora me toca a ti. Ángel, ¿cómo vamos de tiempo? Ya. Vamos bien. Ahí, diez, acaba. Va. Sí. ¿Cómo vas? ¿Cómo ves todo esto? ¿Te sientes reflejada? Sí. Sí, yo lo sé, lo que pasa es que lo veo complicado cambiar. ¿Por qué? No sé. No sé. Rutinas. Perdóname, perdóname, porque primero no sé ni tu nombre ni a qué te dedicas. Vale, soy Sonia y vengo de una asociación de clínicas de salud de Badajoz. Bien. Y dices, sí, lo veo, pero me resulta muy difícil cambiarlo. ¿Por qué? Por rutinas. Sí. ¿Qué rutinas? Pues, hacer más o menos lo mismo cada día y yo sé que hay cosas que me quitan tiempo de cosas más importantes, pero ya lo haces y no sé. Ya lo haces y no sé. Sí. Si no lo haces, piensas que estás fallando a lo mejor a una persona que ya tiene la costumbre de que hagas cierta acción. ¿Os suena? Si no lo hago, pienso que le estoy fallando a una persona que ya le he educado así. Ahora pregúntate el coste de oportunidad. Sí. Si lo dejas de hacer, ¿qué es lo que pasa? Por empezar a reeducar eso. ¿Te está llevando a ese puesto donde quiero estar? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Es difícil porque es una montaña. pensamos que tenemos que cambiar todo y no es verdad. Para eso hemos diseñado este plan de acción para vosotros que ahora vamos a aterrizar. Para que te pongas lo más sencillo de cumplir, lo más sencillo. ¿Haces reuniones en tu día a día? ¿Tienes reuniones en tu empresa? Sí. ¿Pregunta? No en el día... O sea, sí, semanalmente. ¿Semanalmente? ¿Y las consideras eficientes? Depende. Sé sincera, ¿eh? No has dicho el nombre, has dicho una... Solamente te están oyendo 3.000 personas en el streaming, no pasa nada. Da igual. No hay registro. La honestidad es lo que se va a agradecer. Tú dale, o sea... Depende del tema de la reunión. Como se le contesta a un gallego, depende, ¿no? Está bien. Depende. Las reuniones es uno de los sitios por donde más se nos va el tiempo y la eficiencia. ¿Vale? Si solo te planteas cambiar la eficiencia de las reuniones en tu plan de acción, lo vengo a hacer esta semana, ¿no? En otro sitio. Y cuando acabéis, una chocolatina a cada uno. Si ha sido eficiente, chocolatina. Parece una gilipollez, pero es que funcionamos así, como los me gustas de Facebook. Nos está llevando a nuestra estrategia del año, chocolatina, chavales, que vamos bien. Pensamos la bola, pensamos la montaña y nos dejamos comer por ella porque pensamos que de nosotros no depende nada. La pyme no nos podemos permitir esto. Además, somos muy competitivos en nuestro nuevo mercado si somos ágiles. Pero si no somos ágiles, no somos competitivos. ¿Quién está hablando por ahí? Venga, dale. Ahí, que ahí está ahí, ya, por lo menos lo has contado a los de al lado. Sí, que, 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 que te digo. Coño, lo que estabas diciendo, perdón por la palabra, eh. No, estaba de acuerdo. Se te escapa aquí por la espontaneidad, pero lo que le estabas contando, no inventé, o sea, lo que le estabas contando. Literal, que estoy de acuerdo que hay que repartir chocolatinas de vez en cuando. Que es celebrar. Sí, sí, es compartir. Que se nos olvida celebrar, ¿no? Una chocolatina, está bien. Sí. Antiguamente decíamos, vámonos de comida, bueno, espera, que ahora el tiempo es lo que es, no me dediques tres horas, pero una chocolatina, o sea, una recompensa. Una recompensa. Una recompensa. Celebrar que esto va bien. Eso es. Genial. Pues mira, algo que se puede poner en práctica en el plan de acción. Ahora pensar en vuestra transformación digital. ¿Dónde os queréis ver? Ahora, primero, pensar que es posible. Porque la otra solución es, si ahora no vamos bien, en un año vamos mucho peor. ¿Y cómo os lo hacéis? Tan sencillo, que gracias a esta sesión de Vodafone Fast Forward vais a empezar a acelerar la pyme. Nadie planifica fracasar y todos fracasan por no planificar. Vosotros decidís. Pero cuando empiezas algo, nadie planifica. Voy a fracasar. Estás en el momento de enamoramiento. Estás en el momento de que no piensas bien. Como cuando te enamoras. La persona que tengo al lado es perfecta y yo estoy en mi mejor momento de la vida. Es porque generamos tanta serotonina que no respiramos bien. No pasa nada más. Pues con una idea es lo mismo. Pero no planificamos y entonces fracasamos. Desde aquí el cambio es posible. Mira, llevamos tres años grabando contenido en estas sesiones de campañas de SEO, de SEM, de social media, de transmedia. Se han pasado los mejores profesionales de España por aquí. Los tenéis todos colgados en internet, en la web. Os podéis ver lo que queráis. O sea, está todo. Ahora está en vuestras manos diseñar bien este plan de acción. ¿Y qué es bien? Que sea activable desde ya. Empezará la transformación. Que ya está. Continuará. Tenéis cinco acciones que vais a llevar a cabo. Y tiene que ser. ¿Qué voy a hacer? Diego nos lo ha contado. Oye, esto se puede hacer. Me ha encantado el ejemplo de la alianza. Porque es brutal. Si vendes alianzas y pones alianzas la tasa de conversión es brutal. Yo lo viví en una campaña. Oye, pero hay muchas menos búsquedas. pero es que el que pone alianza se casa. Brutal. ¿Cuáles son mis palabras clave? Pero ojo, si se me va el tiempo el día a día en contestarme y todo esto, entonces primero para. Ordena tu vida. Por eso lo hemos hecho. Porque os comparto lo que a mí me vale. Me pongo a diseñar una estrategia y me come el día a día mayor frustración aún. Nos hablaba Teresa. Oye, se pueden hacer vídeos, se pueden hacer copies, se pueden hacer social media. Tenéis que decir qué quiero hacer. Siendo consciente de que tengo el tiempo que tengo que es democrático para todo el mundo. 24 por 7. y habiendo definido dónde queréis ir, tenéis que contestar con qué recursos. Lo tenéis de verdad que escribir. Ese libro os tiene que llevar a la oficina donde estéis y acompañaros. ¿con qué recursos lo vais a hacer? ¿Tenéis recursos? ¿Con qué recursos? Defino recursos. Ayúdame tú. ¿No? Venga, vale. Dale, Teresa, gracias. Básicamente, personas para hacerlo o dinero para subcontratarlo. Herramientas también por añadir más. Herramientas. Os han enseñado tiempo. ¿Vale? Os han enseñado muchas herramientas. ¿Cuántas personas tengo en el equipo? ¿Cómo estoy delegando ese trabajo? Yo añadiría una cosa, Ramón. ¿Para quién es, no? Porque al final parece que muchas veces... Pero el para quién... El plan de acción es para nosotros. No, no. La acción que vas a diseñar cuando se diseñan y se utilizan los recursos... No me he querido meter porque lo ha hecho muy bien, Teresa. Ha hablado del mapa de empatía, del cliente... O sea, son ya conocimientos que tenemos ahí. Además, en las charlas están, en los vídeos están. ¿Aquí todo el mundo tiene claro cómo es su cliente o quién es su cliente? Bueno, pero si no lo tenemos, hacerle caso a Teresa. Hacer el mapa de empatía y definirlo bien. O sea, es clave. Pero es que hay charlas de Vodafone Fast Forward donde se habla justo de esto. De lo que ha hablado hoy Teresa y mogollón. Pues será el plan de acción verme charlas de esto para ponerlo en práctica. ¿Pero qué recursos tengo yo? ¿Cuándo empiezo? Dame. Antes de que pases sobre lo que acabas de comentar, el target, tu cliente, digamos, objetivo. Gracias. Bueno, es que tienes un crack detrás. Claro, lo voy a aprovechar. O sea, tienes que tener una mesa más. ¿Serías el que tienes en este momento o el que te gustaría tener? Ángel, dale. Por favor, ahora sí. No me… Depende de qué quieras hacer de acción. O sea, si lo que quieres hacer es un tema de captación de nuevo cliente, por ejemplo, tienes que definir perfectamente qué tipología de cliente es, cuáles son las segmentaciones sociodemográficas que vas a hacer del tipo y cuál es la segmentación de expectativas y necesidades que tienes. Entonces, decides cuáles son las acciones que quieres ejecutar y utilizas los recursos a medida. Lo que puedes… Y añado, primero, tu nombre. ¿Y a qué te dedicas? Vicente, soy gerente de un centro fitness. Gerente de un centro fitness. ¿Facturas o generas ventas? Porque te lo voy a… Porque ahí te vas a contestar. ¿Estás en el modo facturación? El cliente actual. No, no, no. ¿Estás en el modo facturación? O sea, ¿estás en el modo quieres generar ventas? Tu cliente ideal. Y yo, que soy de los de dieta o comer bien. Pues dieta y comer bien, coño. Yo intento comer bien, pero en verano siempre me pilla el toro y así que hago un poquito de dieta. Pues lo mismo, pues facturas o generas ventas. Pues las dos. Y entonces tú tienes tus dos clientes ideales. El de facturación ya y el donde quiero ir. Y puedes tener dos. Lo que ocurre es que, que bueno, que para la estrategia, para hacer un plan de acción tienes que empezar segmentando ese cliente, ¿no? Es decir, ponerle una edad aproximada, un nivel de estudios aproximado, un nivel económico aproximado. Entonces, quizás donde yo quiera, hasta donde yo quiera llegar, ¿Me dijiste? Vicente. Vicente, perdón. Vicente, gracias. Para, te voy a poner un ejemplo de mi madre. ¿Vale? Para la edad, los estudios, ¿sí? No puedes dividir así ya. Olvídate. O sea, está empezando mal de base. Por eso os digo, por lo mejor el primer plan de acción es ponernos, ver vídeos de Vodafone Fast Forward, de cómo definir clientes. Porque si no, nos va a comer la charla. Pero me voy a centrar aquí un poco, ¿vale? 25 o 30 años, ingresos altos, estudios universitarios, en la era industrial iba de lujo. Pero ahora te pongo el ejemplo de mi madre. Mi madre, 67 años, ¿no? Recién jubilada. Estudios los básicos, ingresos pocos, pero le sale su vena nómada. Y hay unas mochilas que diseñan para gente nómada, pensadas para gente nómada, que a mi madre le llama la atención porque empieza ahora a conocer mundo. Ya conocido, pero ahora más. ¿Qué edad le pones a esa persona de nómada? 35, 40, es un empresario molón que tiene de ingresos 35.000 euros al año. Estás dividiendo mal. Divide por valores y por cultura y por hobbies y por cómo se comporta. Porque esto es lo que nos está dando ahora nuestro usuario en Internet. Hay una frase que me salió el otro día, decía, innovamos para el usuario final y el cliente es una consecuencia. Ahí es donde no dividas por tres, porque entonces si yo te contestase, este es tu target, ¿no? 25, 40, lo que tengo que contestar es, Vicente, define tu target de una manera diferente. De tu gimnasio, de lo que sea, de tu complejo de deporte. Dime lo que es. Sí, es un centro deportivo. De tu centro deportivo, si yo cojo todo, ¿cuáles son sus gustos? ¿Por qué vienen aquí? ¿Cuáles son sus valores? Sí, pero que lo cierto es que al final el ticket básico, el precio medio, es lo que segmenta también al público que pueda acceder a mis instalaciones. Planteate, déjatelo ahí, ponte en el plan de acción. ¿Puede ser una creencia mía que el precio medio sea el que me marque mi cliente? Déjatelo ahí. No hace falta que respondas ahora. Déjatelo ahí y de esta la dejo ahí. ¿Estoy ahora ahí? Pues estoy facturando. ¿Cuál quiero que sea mi cliente ideal? Yo iría usuario, porque a lo mejor tú tienes un bono de familia. Sí. Y paga uno, pero lo utilizan cinco. Bueno, no es exactamente, no funciona así, pero sí que hay descuentos para más de un miembro. Para diferenciar entre quién paga y quién lo utiliza. Te lo estaba diciendo por eso, ¿vale? O sea, quién paga y quién lo utiliza. Entonces, de verdad que hay charlas superpotentes de Vodafone Fast Forward que os explicamos esto. Y a lo mejor en tu plan de acción lo primero que hay que poner con qué recursos es con los vídeos de Vodafone Fast Forward. ¿Qué voy a hacer? Verme el vídeo de cómo hacer mi cliente ideal o mi usuario mi cliente ideal. O sea, por eso, porque me podría poner contigo, después tenemos mesa para que estemos juntos y podáis venir a hacer preguntas. Pero esto es un plan de cada uno. Ahora, te agradezco mucho las preguntas porque nos abre la mente a todos. Yo el primero que aprendo. ¿Con qué recursos? Y nos ponemos este ejemplo. Pues con los vídeos de Vodafone Fast Forward. que está bien hecho el SEO, que lo pongo y que me los veo. ¿Cuándo lo voy a empezar? Pues, normalmente, decimos, esto lo empiezo ya. Es el primer fracaso de un plan de acción. Y el segundo fracaso es lo acabo nunca. Porque esto lo tengo que hacer toda la vida. Pues no funciona. Cógete tu móvil y tu libreta y ahora guárdate 20 minutos en tu agenda para verte este vídeo. Eso es un plan de acción. Gracias. Nada, a ti, Vicente, de verdad. ¿Qué es un plan de acción? Pues mira, yo a las... Ahí voy. Venga. Hola, una preguntita práctica. Estoy pensando en uno de esos objetivos del plan de qué aplicaciones, qué herramientas hay específicas para crear identidad. Identidad de empresa, identidad corporativa, tanto interna como externa. Es decir, los propios trabajadores o fuera. Crear esa identidad, esa marca que me sirva de paraguas. Me encanta. ¿Qué herramientas hay para crear esa identidad? Para ayudar a crear identidad. Para servir a crear esa identidad. ¿No? Vale. Quiero crear identidad de marca. ¿Qué voy a hacer? Crear identidad de marca. ¿Con qué recursos? ¿No? Los conozco. Por ahora, el primer recurso con un buscador para empezar a buscar qué herramientas son las mejores. Porque yo te puedo decir las mías, pero yo lo que siempre recomiendo es prueba muchas porque tú eres diferente, ¿no? Por eso hay muchas. Entonces, ¿con qué recurso? Haciendo esto. Poniendo en un buscador. En el coste de oportunidad, ¿soy eficiente en esto o soy más eficiente en otro lado? Esto también lo tienes que tener en cuenta, ¿vale? Por eso todo está diseñado con un hilo conductor para que tenga un sentido. Entonces, si no eres eficiente, ¿cuál era tu nombre? Perdona. Manuel. Si no eres eficiente, a lo mejor no es una herramienta, a lo mejor es aprender un poquito la herramienta para delegar. O sea, lo que, ¿pero eres muy eficiente? Ah, no. ¿Cuándo vas a empezar? Hostia, una identidad de marca, perdona, me sale por la espontaneidad, pero una identidad de marca no se empieza hoy, se acaba mañana. Pero las búsquedas en Google, sí. Y si mi plan de acción es en un año mejoro mi identidad de marca, el primer plan de acción es hacer esas búsquedas en Google. Y lo pongo en mi agenda. Que es esta hoja, que tenéis ahí. Si no lo escribís, que sepáis que estáis condenados a fracasar. ¿En qué sentido? En como no planificamos, fracasamos. Manuel, es así. O sea, es experiencia. Nuestra mente nos está diciendo pues ya lo sé, vale, pues no se va a hacer. Objetivos cualificables. Si no se pueden medir, no hay objetivos. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? Un micro aquí. Por favor. Joder, este tío que pesado es. Aquí. Está así. Y eso significa que está pensando. Por lo menos le está diciendo a su... Déjame pensar. ¿Qué piensas? No, porque lo que estás diciendo me suena de mi jefe. Pero dile a tu jefe que te deje ver lo suyo. Que es real, vamos, que es así. Sí, pero no es lo mismo jefe que líder. Si lo dice y no lo hace, incoherencia total y absoluta. Lo dice y lo hace. Lo hace, sigue a ese líder. Síguelo. De verdad, te lleva a buen camino. Tienes un lujazo de líder. Estoy contigo. Objetivos cualificables. ¿Qué es? Que se puedan medir. Para un plan de marca, para mejorar mi marca a un año. ¿Cómo lo vas a medir? Cuantitativa, cualitativa. Se puede medir muchas formas. Por eso, bajamos acciones más pequeñas y ahora te pregunto, ¿cómo vas a medir que lo has buscado en Google? ¿Cómo voy a medir que lo he buscado en Google? ¿Buscándolo? No. Esa es una. Pero después hay unos resultados de esa búsqueda. Encontrando a los tres que más me gustan. Llamando de esos tres a tres, pidiendo un presupuesto. Así pasas al siguiente. ¿Vale, Manuel? Así lo vamos aterrizando. Y eso es cualificable. ¿Cómo voy a medir los resultados? Pues, al final tengo un proveedor de esto. O al final tengo en mi agenda cinco reuniones con mi equipo para mejorar la marca. Si no está así bajado, no hay plan de acción. Hay un deseo. Y es diferente. Y le añado dos. Uno, esto es respetuoso. Y diréis, vaya tontería. Es respetuoso con los empleados de la empresa. Es respetuoso con el entorno que me rodea. Y lo siguiente, ¿cómo voy a dar las chocolatinas? ¿Qué formato van a tener? ¿Cómo voy a dar las recompensas? Lo de respetuoso ¿sabéis por qué se está añadiendo? Además de porque es necesario. Porque nuestros usuarios hablan de nosotros. ¿A que sí? Y tienen una fuerza. ¿A que sí? Lo del usuario en el centro. ¿A que sí? Pues como no sea respetuoso con él, antes utilizábamos marketing para contar que éramos los mejores. Revolución industrial. Ahora desarrollamos plataformas para cubrir necesidades. Revolución digital. Y es respetuoso. Antes, con decir que éramos los mejores ya valía y ahora hay que demostrarlo. Cinco acciones. Por lo menos poner la primera. Si os vais en una acción no ha cambiado nada. Lo volvimos a decir. Por lo menos la primera. Y bajarlo así. Yo creo que lo podéis hacer la primera que es sencillo en un minuto y le pregunto a alguien. Y vamos dando feedback para ver cómo mejoramos. Ángel, ¿estamos en diez minutos? ¿Cinco más o menos? ¿Sí? Diez. Venga. Yo he hecho una de ejemplo. ¿Queréis que hagamos una interacción? Una con alguien. Venga, un ejemplo. ¿Quién pone un ejemplo? Venga, por ahí, que no habéis hablado nada. No mires para otro lado. Esto era a ti. Esto no falla. Cuando yo miro a alguien siempre hace... Ya sabes que eres tú. Venga, una acción. Los demás, aparte de escuchar, por favor, escribir vuestras cinco acciones. ¿Sabéis por qué? Porque cuando salgáis por esa puerta, después del pisco de la vez, no tenéis tiempo. Eso es lo que os va a decir vuestra mente. ¿Una acción para mejorar mi empresa? Crear una página web que no lo tiene. Ole. ¿Sabes qué es eso? Una gran tarea. ¿Qué sabes que te da? Pereza. Y además, no la quiero sacar por perfeccionamiento. Estás para procrastinar, seguro. Empiezas a lo grande. ¿Lo ves? Lo ves, ¿eh? Yo en la última sesión que hubo de esto estuve... Ya hemos progresado, tenemos Facebook, que antes no teníamos. Bien, pues... la sesión está cumpliendo su objetivo. Ahora vamos a seguir. Acelerala, Pime. Ya tienes Facebook. Venimos otra vez. Dos veces a Badajoz. Exactamente. Vamos a ver cómo hacemos tu web ahora. Venga, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero que sepas que es una gran tarea que te va a dar pereza, que quieres perfeccionamiento y que la vas a procrastinar si no haces este plan de acción. Eso fue un propósito del año pasado por Navidades. Bien. Pasó estas Navidades y no lo habíamos hecho. Perfecto. Esto no pasa nada, solo nos frustra más. ¿Vale? Y nos piensa que tenemos menos tiempo. El otro día un cliente me decía Ramón, en las 26 horas del día no me da tiempo a nada. Digo, ¿tara o no? El doble. O sea, 26 horas del día. Ahora, yo sí digo una cosa. Nosotros a las 8 cerramos la oficina y desconectábamos. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Sí, sí. Plan de acción para la web. ¿Vale? Lo primero, ¿qué voy a hacer? Porque entiendo que es tu estrategia de un año. Donde te ves en un año es con tu web. Lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Sí. Me ve ahí en la web. Ya tengo Facebook, ahora voy a por la web. Exacto. Lo primero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo primero de todo, ¿qué se te ocurre? Yo qué sé. Encargarla, hacerla, porque yo no sé hacerla. Encargar de hacerla. Pues lo primero de todo, mira, aunque no sepas hacerla, lo que sí que tienes que tener son conocimientos. Porque somos una pyme y nuestros recursos son escasos. Somos cuatro empleados, fíjate. Ya está muy bien. Cuatro empleados, eficientes. Sí, sí. Montaron las empresas que a día de hoy se están comiendo el mundo. O sea, sois muchos. Está muy bien. Ahora, ¿cómo lo ponéis? ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero, ¿cuál de las cuatro es la más friki de tecnologías? Más friki. ¿La qué masa? No digas yo, ¿eh? Es que son distintos niveles. O sea, ¿quién sabe más de web? ¿Quién le gusta más esto del...? Ella. No digas yo. Es que si no, pero es como antes. Yo no. Tú, plan de acción. Primero, ¿cuál es tu nombre? Maribel. Maribel, tu empresa, ¿qué se dedica? Comercialización de fitosanitario. Comercialización de fitosanitario. Muy bien. Oye, en primer lugar, ¿qué voy a hacer? En primer lugar, voy a enterarme qué es esto de las webs, cómo se hacen las webs. Pues, una vez más, en vídeos de Vodafone Fast Forward Session tienes vídeos sobre cómo hacer web. ¿Vale? Lo tengo. Me voy a empezar primero a aprender un poco de cómo hacer esto. No la voy a hacer yo, pero voy a aprender un poco. ¿Con qué recursos? Con los vídeos, que ya están colgados y son gratuitos. ¿Cuándo lo empiezo y cuándo lo acabo? Como no te lo marques en la agenda, no lo vas a hacer. Puede empezar en septiembre, es cuando vas a la campaña. Perfecto. Realista. Me encanta. Ahora no puedo, en septiembre, porque ahora voy a tope. Pues, en septiembre le voy a dedicar este tiempo. Y, además, como es un proyecto de gran tarea, le tengo que dedicar 15 días, por lo menos, hasta que empiece a pedir presupuestos. Imagínate. Porque me quiero hacer bien el curso. ¿Vale? Vale. Objetivos cualificables. En esta acción es verme los vídeos, ¿sí? De ahí sacar mis conclusiones y, además, llamar a un experto y que me asesore sobre páginas web. ¿Cómo voy a medir los resultados? Voy a medirlos porque en mi presupuesto sabré cuáles son los mejores para mi negocio. Entonces, ¿cómo los mido? Pues, si me dicen que me van a montar ocho blogs, no sé qué, no sé, no es para mí porque yo lo he aprendido. ¿Cómo lo mido? Escogiendo el presupuesto de calidad. ¿Y cómo se mide eso? Que el precio con lo que esperamos esté acorde. Vale, primera acción, grande. Segunda, como es una gran tarea, por vuestra parte tenéis que tener preparados contenidos, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. El contenido, ¿qué voy a hacer? El contenido, coste de oportunidad, ¿soy eficiente? Muy eficiente. Perfecto. Adelante, te ha tocado. ¿Por qué es importante para la empresa? Sí. Sí. ¿Cuándo lo voy a empezar? Ya lo has dicho, después de esos 15 días. ¿Cuándo lo voy a acabar? Por los contenidos. Mirad, esto es muy típico de los clientes, pero los clientes yo me añado, o sea, de todo, ¿no? La quiero para allá. Pero si tú no pones fecha de fin, es lo más fácil, ¿no? ¿Cómo? Que podría ser, ¿no? No tienes por qué poner una fecha de fin. Me da lo mismo que salga a final de año que salga en marzo. ¿O sí? Pues a ver lo que pasa. Que al final pospone. No, bueno, seguro, porque es una gran tarea, profesionalmente, pero además, ¿sabes qué pasa? Que en marzo empieza otra vez la temporada y ya la dejas para el siguiente septiembre. También. tienes que tener objetivos. Tienes que tener objetivos. ¿Vale? Y así hasta llegar a marzo que esté hecha la web. Quedan tres minutos y yo no me quiero ir. Primero espero que hayáis hecho el plan de acción. Ahora además, vamos a salir los tres, pero vamos a estar ahí y podéis hacer todas las preguntas que queráis. Uno, por lo menos rellenado vuestro plan de acción, pensad a las cinco acciones y puesta la primera totalmente aterrizada para coger el gusanillo. Y os quiero dar una metodología para terminar que a nosotros nos ayuda con la frase del principio de Salvador Dalí y es cambiar el perfeccionamiento por la excelencia. Y es tan sencilla como que hagáis una matriz. Así. ¿Sí? En este cuadrante de aquí ponéis ¿qué ha ido bien? En mi primer plan de acción, en mi primera acción ¿qué ha ido bien? Y lo escribís. En el cuadrante de al lado ponéis ¿qué puedo mejorar? ¿Lo veis? O sea, primero una cuadrícula, cuatro trozos, ¿qué ha ido bien? ¿qué puedo mejorar? ¿Sí? ¿Qué hemos aprendido de esta acción? ¿Qué hemos aprendido? ¿Y qué siguientes pasos vamos a dar? ¿Sí? ¿La habéis capturado? Con esta herramienta entráis en la mejora continua. Olvidaros de la perfección. La cultura digital es la cultura del error y del aprendizaje continuo. Pues muchas gracias y ahora os toca a vosotras. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.